Bueno, yo soy David Melaza, yo soy músico, yo soy comediante, para los que no me conocen realmente sí soy músico y digo que soy músico porque yo tocaba con Toño Rosario, digo que soy comediante porque tocaba con Toño Rosario Entonces, cuéntame No, cuéntame tú, tu vida, dije que tú tuviste un Valtril los otros días El verdadero Valtril Todo el mundo ha tenido un problema con el banco y hay de verdad hay vainas que te agarran en la mañana y te descuadran el día Lo que es si tú empiezas de una mierda de perro y no te diste cuenta, una goma vacía y que el banco te haya sobregirado una cuenta con 3 millones de pesos Te voy preguntando cosas que yo no entiendo ¿Cómo, o sea, cómo tu cuenta coge tanto 3 millones de pesos? O sea, fue un paréntamo que tú pediste No, para nada, yo no trae crédito, tengo siquiera O sea, la tarjeta mía no pasa por más de 10 mil pesos cuando yo tenía tarjeta de crédito No, no, no Nunca más después de 1 mil No, para nada, no era crédito, esto es de débito, una cuenta que eso es para nómina Y tú tenías 3 millones de pesos agarrados No, nunca, ni en deuda, lo tuve en deuda Pero vamos a ver el inicio Ajá Pues me paré en un sitio a comprar un sándwich en un negocio normal Que como un sándwich, cuesta 315 pesos Este sábado a la una El lunes, en la noche, yo estoy tratando de sacar 500 pesos de mi cuenta para tener efectivo Y me dice que hay un error, no pasa Y bueno, cuando yo busco en la aplicación, dice menos 3 millones, noventa y pico mil Esto está mal Estoy llamando al banco, servicio al cliente, no lo cogen Y yo lo que pienso es, bueno, como hay un chipeo de sistema Lo mejor por eso es que ellos no me están tomando la llamada Pero a mí me pasó eso mismo porque se supone que es la línea de emergencia, qué sé yo qué Para así, 24 horas Pero yo llamé a las 4 de la mañana cuando a mí me robaron 10 mil pesos Que no es lo mismo que 3 millones Son mis 10 mil pesos Claro, pueden ser 500 pesos Y son 1.500 pesos Y en el reporte después yo te van a decir que no, eso no pasa, estamos 24 7 Yo llamé a las 10, ¿qué día de la noche? Para nada, lo que no va tan abierto En la mañana veo así, la misma cantidad, menos 3 millones y 90 mil pico Estoy investigando y veo de dónde viene el cargo Y veo el cargo del negocio de San Diego Fick Pero yo tengo el cargo de los 315 y otro cargo Ellos compraron el negocio con esos 3 millones Claro, yo estoy viendo que bueno Y llamo en la mañana, servicio al cliente que sí lo cogen en la mañana Estoy llamando, verifican, todo, todo 17 mil preguntas, fecha de nacimiento, tipo de sangre El trinoma cuadrado, perfecto, todo, lo que les dé son malditas ganas Te ponen a preguntarte, vaina, que tú ni te sabes de tú mismo a veces No, no, no Y él me dice, eso es un débito, señor De tal sitio No, una barra de sándwich Y yo dije, ok, mira Son 3 millones de pesos Calcúlame cuántos son en cubano Y le echo saca Yo quiero ver cuántos sándwiches es esa vaina Espérate De piel, de la mano, de queso Ah, bueno 250, un sándwich premium Vale, ponle 250 Ok Son 12 mil 12 mil sándwiches Y si yo fuera a comprar el negocio Yo te aseguro que no va a ser con una tarjeta de débito Y el tipo así ¿Cómo que hace así? Y me dice, mira Se ríe El tipo como Yo lo oí Y me dice ¡Ay! Qué dar Y que un momentico, señor Y pauso Y me dice, állame Yo no soy pepegoico, para los milenios que no entienden qué es pepegoico Bueno, yo no soy Cuando Hipólito, había un tipo que tenía una tarjeta Lo último que él decidió comprar fue un helicóptero Con una tarjeta Con una tarjeta escrito, mira, para esa tarjeta Y ese helicóptero yo lo quiero Ese bacanazo El tipo después me dice, no, mira, por aquí yo no puedo resolver esto Ustedes tienen que ir para una sucursal Voy al banco que abre la 10 y llevo mi voucher Confirmo que tengo mi voucher Señores, no boten los voucher hasta que tengan Transparente, que ya eso no sirva para nada Para pegar un chicle, ahí sí Entonces voy al banco y le paso el voucher Mira, tengo este problema Lo primero que yo menciono es 3 millones Ella es así, ¿de qué? Después que sigue hablando Y tú ves como cuando alguien se nubla Que tú ves que tú le estás hablando Y como que... Se fue el hijo Ella también era como Matrix, así Ella no me está huyendo para nadie Mira, me quedé en 3 millones Me dicen, mira Yo lo único que veo es que tú tienes un débito Y yo digo, sí, pero ¿por qué? Blah, 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 blah Así nada me sabían decir Voy al negocio Y al negocio Me llaman a leer Y esperen un segundito Desde ahí que llego Y me dicen ¿Tú eres veraz, verdad? Sí El Berifon El lunes en la noche Le depositó el dinero al negocio El lunes en la mañana Le entró el dinero Y a las 10 de la mañana Ya ellos hicieron autorizaciones Para que le deviten el dinero Ellos no tienen ese dinero Cuando yo me vine enterando del problema Ya el negocio hace rato Que le habían quitado el dinero Ahora el banco tiene tu dinero El banco tiene el dinero, déjame decirlo a todo el mundo, señores, no me depositen, démelo cash, otra vaina, por favor, no me depositen esas cuentas, es un hoyo negro. Y lo dejo porque supuestamente están resolviendo. Cada vez que voy al banco tengo que explicarle qué está pasando. Ay, Dios mío, sí me da pica. No hay problema, yo no tengo problema. Y esa última cajera con la que yo, no cajera, servicio al cliente, la última que hablé, sobregiraron mi cuenta con 3 millones de pesos, yo estaba así de que, si han visto el video del poeta en la entrevista de Lu García, era como que, a que él se queda, dije, en el aire. Así. Y yo dije, ok, está bien, no me expliques por qué, cuando tú me resuelves esto, dije. Dije, ok, está bien. Entonces, técnicamente yo le debo 3 millones de pesos al banco, dice, bueno, sí. Y todo lo que entra, se lo echo para, mira, con yuca. Al día siguiente, yo no, este tiempo ya yo no estoy durmiendo, yo me estoy acostando. Porque hay que acostarse, por lo menos. Entonces voy y llamo al banco en la mañana para ver si me dan un tiempo de resolución. Y que es 10 de mayo, 10 de mayo. Seis meses que tú me estás hablando, y dije, bueno, sí, señor. Y lo único que me salió fue, ok, gracias. Y ahí, ya yo me fui para las redes y dije, no, espérate, güey, yo no puedo ser tan mojón. Ahí fue que me llamó todo el mundo. Todo el mundo que tenía algún tipo de contacto con alguien. No, oye, a mí me llamó todo el mundo. Oye, la única persona que no me llamó fue la doña que hace el café. Y me llamó que aparentaba ser una gerente. Hoy también esto, pero después de las 12, ya esto está ready. Pasan las 12 de la noche y yo veo igualito. Esto fue días antes de Black Friday y yo no compré nada. Yo tenía 700 pesos. Bueno, entonces se resuelve. Yo gasté 200 en una comidita. No, no tenía que ni... Y después en el día yo me quedé, coño, pero yo acabo de llevarme como 40% de mi ingreso hasta nuevo aviso. Déjame aguantarme. Reviso la cuenta viernes en la mañana y sí me hicieron un reembolso. De los 315 pesos que en verdad consumí. Ok, bien, pero... Gracias. Y los 3 millones, los 3 millones, ¿dónde están los 3 millones? Y como al mediodía de verdad del viernes de Black Friday, fue que se resolvió. Pero, y es de pero, mira, se van a generar un chin de intereses. ¿Pero cómo intereses? ¿Que tú lo tienes que pagar? Sí. No. Espérate. Pero después ellos te lo van a dar para atrás. Ellos me dicen, te van a generar intereses y te van a descontar y automáticamente se van a acreditar. Sí. Ya mi cuenta está, mi cuenta está regularizada. Y el sábado yo pretendo sacar dinero. Y bueno, no tengo, tenía mi show el sábado, digo, nada más es que el dinero de los músicos. No posee fondos suficientes. Y cuando veo los intereses generados que me lo dijeron, gente que trabaja en banco. No, whatever, eso fueron 3 días, eso no va a generar. Fueron casi 90 mil pesos. Yo llamo de nuevo a la gerente. Hey, it's me again. No había ni billetes de 2 mil, yo estaba así. El lunes en la mañana, menos 90 mil. Y yo dije, ok, mira. Así que, yo le voy a llamar. Yo me voy a quedar durmiendo. Nos vemos. Tú te has arropado hasta aquí, yo estaba, dije, mira. Whatever, nos vemos. Y a mí me llaman como a las 11 porque es la mañana. Dije, mira, ya está todo resuelto. Y ahí fue que yo estaba, dije, ok, ya yo puedo ir a beber. Pero ahorita más malo, 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 de verdad, mira. Y estamos hablando 3 millones 111 mil 426.11. Pasó la primera vez. Yo hasta saqué, dije, coño, déjame ver la tarjeta. Y lo saqué, dice, que mira, coño, pero esto es una black card. Hay que hacer rayala, transparente. Hasta mire por la... Porque no se supone que está supuesta a pasar por el tanto, ni siquiera, ¿verdad? Es que no, jamás, jamás. Es más, yo he ido a bares. Después de las 2 de la mañana, yo quiero pagar 300 pesos. Y no... No me pasa. Pero 3 millones de sándwich, perfecto, no hay problema. Las redes funcionan. Sí, funcionan. Pero se supone que para eso tú haces el reporte por teléfono, para no llegar a las redes. Tres días. No funcionan. No. De una vez, alguien me dijo, y que loco, hasta el presidente del banco se enteró. Y dice, hey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Resuelvan eso. Después de hacer yuca tres días en el banco, no valió. Porque yo compré por internet en Forever 200 dólares y me llamaron, señor, bro. Entonces pasó esta vez. Señor, eso fue todo por hoy. Voy a dejar su link ahí abajo para que lo sigan en Instagram. Por favor. Gracias por tener... Gracias.